Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Comenzamos con una actividad de Su Alteza Real, el príncipe heredero Muleil Hassan, que presidió ayer en Rabat la vigésimo tercera final del trofeo Hassan II de Artes Secuestres Tradicionales, la conocida por Tzvoreda aquí en nuestro país y correspondiente al campeonato de Marruecos, que se organiza siempre bajo el alto patrocinio de Su Majestad el Rey Mohamed VI e hizo entrega de estos premios. Tiene los detalles Sufian Banzar. La vejísima tercera final del trofeo Hassan II de Artes Secuestres Tradicionales Tzvoreda, correspondiente al campeonato de Marruecos, bajo el alto patrocinio de Su Majestad el Rey Mohamed VI, fue presidida por Su Alteza Real, el príncipe heredero Muleil Hassan, ayer en Rabat. Tras ser recibido por Muleil Abdullah Alewi, presidente de la Federación Real Marroquí de Deportes Secuestres, y pasar revista a una sección de la Guardia Real que le rindió los honores, Su Alteza Real, el príncipe heredero Muleil Hassan, fue saludado por personalidades gobernamentales y representantes de instituciones. Esta edición, que había sido organizada del 27 de mayo al 2 de junio, en el Real Complejo de Deportes Secuestres Tzvoreda de Darcelem, conoció la participación de 24 equipos de diferentes categorías, que llegaron a esta final tras diversas eliminatorias regionales a lo largo del año. Rápido! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡También más del marco de Mercedes! ¡Oh, Dios! ¡Haz! Al término de esta prestigiosa competición, Su Alteza Real, el príncipe heredero Muleil Hassan, entregó la medalla de oro del trofeo en la prueba senior a los jinetes de la sorba de la región Casablanca Estad, prefectura de Berchid, del meqeddem Rashid Sikas, la medalla de plata a la sorba de la región Marrakech Esfi, prefectura de Marrakech, del meqeddem Sharaf El-Bahraoui, y la medalla de bronce a la sorba de la región Bneimlal Gnifra, prefectura de Bneimlal, del meqeddem Abdelgni bin Khadda. Su Alteza Real también entregó la medalla de oro a la sorba de la región Casablanca Estad, prefectura de Mediuna, del meqeddem Badr Zrize, que ganó en la categoría junior. La medalla de plata a la sorba de la región de Bneimlal Gnifra, prefectura de Bneimlal, del meqeddem Mohamed Garbu, y la medalla de bronce a la sorba de la región oriental, prefectura de Taurirt, del meqeddem Yusuf Sibibi. Al término de esta prestigiosa competición, Su Alteza Real, el príncipe heredero Muleil Hassan, posó para fotos de recuerdo con los genetes ganadores de esta edición en las categorías juniors y seniors. Y bien, se acerca la época de las vacaciones de verano y con ellos también la llegada de los marroquíes afincados en el extranjero y el estreno de una de las operaciones más importantes de paso de personas por la frontera y para hacer que este movimiento pase de la mejor forma posible, los consulados de los países de acogida, en este caso Francia, se movilizan en este periodo para atender de forma más eficaz a las necesidades de estos ciudadanos de origen marroquí. En Francia se trata de 17 consulados que hoy han anunciado que abrirán sus puertas incluso los fines de semana para atender a todos los residentes marroquíes en el extranjero que estén ya preparando su viaje de vuelta en vacaciones a Marruecos. En esta gran operación Marjava 2024 que nos espera. Y vamos con otra de las noticias del día de hoy. Hoy México celebró ayer la elección más grande de su historia con más de 98 millones de personas llamadas a renovar más de 20.000 cargos incluyendo la presidencia ganada por la oficialista Claudia Sheinbaum y nueve gobiernos estatales, entre ellos la Ciudad de México, donde también va delante del oficialismo. La oficialista Claudia Sheinbaum hizo historia este lunes al convertirse en la primera mujer en ganar unas elecciones presidenciales en México tras una jornada que resultó un triunfo y que superó las de, por sí, altas expectativas del movimiento del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. Vamos a cruzar también fronteras para hablar de lo nuestro. La Semana Cultural Marroquí en Kuwait ha finalizado resaltando las relaciones fraternales y de cooperación existentes entre ambos países. Durante siete días Marruecos ha cautivado al público kuwaití con sus riquezas patrimoniales, con su música vibrante y su poesía cautivadora, y dejando claro que Marruecos inspira al mundo. Compartir nuestras riquezas, hacerlas llegar a Kuwait, de eso trata la Semana Cultural Marroquí. Tesoros patrimoniales que muestran la historia del reino. Pinturas de caligrafía marroquí que manifiestan las maravillas artesanales. Y no podían faltar los cantos de los artistas más representativos del país que alzaron su voz mostrando los ritmos más puros de Marruecos. El arte y las letras se unieron, dando poesía a la Semana Cultural Marroquí, una mezcla entre lo tradicional y lo moderno. Durante una semana Marruecos fue protagonista en Kuwait, mostrando sus colores, sus cantos, sus poesías, sus artistas y su cultura. Y vamos con fútbol. El Sevilla Fútbol Club ha organizado en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios, la 17ª edición del Mundialito de la Inmigración, que conoció la participación de un equipo que representó a nuestro país, a Marruecos, logrando un merecido vicecampeonato. Una verdadera fiesta del fútbol llena de emociones y intercambios de culturas a favor de las comunidades inmigrantes en Sevilla. Más detalles con Sufian Pelsar. Nuestro fútbol brilla en el Sevilla Fútbol Club, incluso en la categoría amateur. Así llegaron a la final del Mundialito de la Inmigración. Organizado por el Sevilla Fútbol Club, el equipo de Marruecos que jugó con la camiseta de la Selección Nacional, demostró un gran espíritu competitivo a lo largo de esta competición, lo que les llevó a convertirse en vicecampeones. La edición de este año del Mundialito de la Inmigración ha sido un éxito rotundo, no solo por la calidad del fútbol desplegado, sino también por la celebración cultural que reinó en cada jornada. Pese a perder la final ante Paraguay por dos goles a cero, Marruecos, con su destacada actuación, se consolidó como uno de los equipos más fuertes del torneo, captando la atención y los aplausos del público. Además de Marruecos y Paraguay, la edición de este año conoció la participación de 15 selecciones en la categoría masculina y 8 en la categoría femenina. La entrega de trofeos de ambas categorías del Mundialito de la Inmigración, que se reafirma como un evento que va más allá del fútbol, celebrando la diversidad y fortaleciendo los lazos entre comunidades, tendrá lugar el próximo domingo 9 de junio en el Estadio Jesús Navas, en Sevilla. Y Marruecos, como siempre, todo un ejemplo de integración. El viernes tenemos cita con los Leones del Atlas, a quienes hemos visto triunfar en sus respectivos equipos. El penúltimo en llegar ha sido Yacin Bono, pero se espera también la llegada de Brahim, que luego, tras su gran victoria con el Real Madrid, es el más esperado, aunque también Bono vino con una victoria y una copa. Vamos a verlo con Nidal Buhmela. Se viene partido de los buenos e importante para los Leones del Atlas. Y este es el día a día de los jugadores. Entrenamientos para estar compenetrados y en forma para las clasificaciones africanas Mundo 2026. Oelitre Gregui intercambia reflexiones con su equipo, mientras que Ziesh y Naif Egert hacen un trato. Y comienza el duro entrenamiento, ya que el viernes a las 8 de la tarde es el partido frente a Zambia, en el gran estadio de Gedir, para conseguir el liderato del Grupo E. Y no se hizo esperar. El arquero Bono, héroe absoluto del Hillel, siendo campeón de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, saltó al campo junto a su selección. Entre abrazos fue recibido, ya que los suyos saben que es una de las piezas claves para lograr el triunfo. Balón tras balón, mejorando la técnica, Bono está listo. Mientras que otro campeón, esta vez de Europa, Brahim Díaz, recién ganador de la Champions League con el Real Madrid, está convocado para salir a jugar con la camiseta de su nación. A la espera que damos de juntar a los mejores del fútbol. Y hasta aquí llegamos con este tiempo de noticias en español. Muchas gracias por estar ahí. Hasta mañana, que pasen una feliz tarde de lunes. ¡Gracias!